El 1 de mayo de 1971 no fue un día más para el pueblo riocuartense. Ante una multitud fervorosa y entusiasta, aglomerada en los rincones de la Plaza Olmos, autoridades municipales, provinciales y nacionales, anunciaban finalmente la creación de la soñada Universidad Nacional de Río Cuarto. Delegaciones estudiantiles de comunidades vecinas y sectores políticos, económicos y sociales en general se hicieron presentes en el acto para acompañar el resonante anhelo, una conquista cultural que después de varios años de lucha comenzaba a cobrar vida en el seno de toda una región. En el Día Internacional del Trabajo, las calles de la ciudad se vistieron de educación pública.